¿Qué tal amigos? Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una nueva emisión de este su programa Visión Deportiva que cada semana busca llevarle no solamente los temas relevantes del deporte local y regional, sino también a sus personajes que precisamente son los que hacen posible las actividades deportivas en la zona de los altos. Qué gusto saludarles, soy Salvador Gutiérrez, hoy pues acabamos de disfrutar un juego más de los cachorros de Tepa, este equipo filial de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara que participa en la segunda división profesional en el grupo Premier y pues aquí hoy nos vestimos de Leones Negros y vamos a platicar con muchos de los personajes de este equipo, quiero que los conozca y quiero que pues se adentre más al mundo de los Leones Negros, quizás se preguntará quién se encuentra con nosotros, pues es un personaje que es institucional 100%, ya tiene ratito en la Universidad de Guadalajara con Leones Negros, en algunas otras categorías, pues es, vaya, en parte responsable de lo que hacen los chavos en la cancha, pues es el que los orquesta, el que los acomoda ahí y quiero presumirle además que pues ya fue campeón con el equipo cachorros la temporada pasada en la tercera división profesional, ellos consiguieron el ascenso a esta categoría, le presento nada más y nada menos que al profesor Aguitzol Sánchez, a quien le agradezco muchísimo, profe, que hoy nos acompañe, pues acaba de terminar la chamba del día y ya está aquí con nosotros para platicar, le agradezco mucho, profe. ¿Qué agradeces? No, agradecerte a ti el que me hayas invitado a esta buena charla que vamos a tener y bueno, comentarte por ahí los detalles de lo que es Leones Negros. A ver, profe, quiero arrancar preguntándole, ¿alguna vez se imaginó que en su carrera iba a haber un campeonato? Porque ya fue campeón de una larga temporada de todo México en la tercera división profesional, son un montón de equipos, más de 100 y ustedes consiguieron el campeonato de muy buena manera, ¿alguna vez lo vislumbró en su carrera? Sí, cuando te metes a esta nueva etapa de entrenador, siempre piensas en que puedes en algún momento ser campeón y conforme vas trabajando, vas adquiriendo más experiencia, en esto diario se aprende, diario se aprende y el que no lo vea de esa manera, pues yo creo que mejor se dedique a otra cosa. Sí, lo va soñando, lo va soñando y ¿qué te hace más firme tus sueños? Ver la calidad de los jugadores que tienes en ese momento. Te lo comento, el torneo pasado, cuando yo llego veo un equipo con mucho talento, entonces eso te emociona, te emociona y pues te motiva, te motiva a sacar toda la experiencia que tú tienes que a través de los años como jugador y lo que tienes como entrenador, lo pones al servicio de la institución y al servicio de los jóvenes. Profesor, me queda claro que ya hace algún puñito de años que se involucró en esto del fútbol, ¿cómo pasó de ser jugador a ser entrenador? Háblanos un poquito de su historia. Sí, mira, yo empiezo a estudiar la carrera de entrenador en el 1998, en ese trayecto que dura dos años el curso, yo entro a trabajar a la escuela de Cruz Azul que tenía el profe Rubén Maturano aquí en Guadalajara y ahí empecé a hacer mis pininos con niños de 4 o 5 años, creo que empecé desde abajo ahora sí y al término de mi curso que fue en el 2000, me invita Octavio Mora a ser parte de su cuerpo técnico en Cihuatlán, que afortunadamente ahí el primer año de estar el equipo en segunda lo ascendemos a primera A y ahí anduvimos, de ahí nos fuimos a, el equipo lo ven del señor Jimmy Gosmid y después ahí nos fuimos a primera división con Querétaro, no nos fue bien ahí, estuvimos 4 o 5 meses, posteriormente nos vamos a Coatzacoalcos, Veracruz que era primera A y estuvimos un año o dos años allá y posteriormente el señor Jimmy Gosmid me lleva a dirigir su tercera división que la tomó en el segundo torneo y estuve trabajando un torneo ahí y posteriormente me deslindo del fútbol un año y vuelvo a aparecer con un equipo de segunda división en el sur en Tenocique, Tabasco y ahí estuvimos un año, un año, se acaba el proyecto, regresamos a Guadalajara y ahí tengo otro lapso donde me salgo de lo profesional y estuve trabajando en la Universidad del Valle de México un tiempo ahí, me invita el señor Joel Camaño y la licenciada Elia Segura que son los encargados de la escuela para entrenadores aquí en Guadalajara y me convierto en docente, ahí estuve trabajando con ellos 5 años, 5 años en la docencia y posteriormente que es la etapa de hace un año que me llega el capi Jorge Dávalos que es el responsable de todos nosotros en lo deportivo en la Universidad de Guadalajara, me invita a trabajar ahí con él y bueno el resultado ya lo conoces que nos tocó la fortuna de ser campeones en tercera división y ahora aquí trabajando con estos mismos jóvenes y no dejando de aprender día con día, día con día y que estos chavos te motivan a cada día prepararte, prepararte, llevar algo nuevo a los entrenamientos, algo nuevo a los entrenamientos para que ellos vean que nosotros nos estamos preparando, que día con día estamos tratando de darles armas para que se defiendan mejor en este deporte que es muy difícil, que es muy difícil y que ellos están en una etapa muy difícil ahorita, están en una en una tablita muy pequeña que si no tienen buenos cimientos se pueden caer y muchos jugadores se quedan ahí en esa etapa, entonces esa es la labor también de nosotros orientarlos, darles herramientas dentro de la cancha de fútbol para que lleguen más sólidos a con el primer equipo y esa es la labor la labor que nosotros desempeñamos ahí y esperando esperando pues que que a futuro vengan cosas cosas nuevas y retos nuevos para nosotros. Profe a mí me queda claro que cuando se mete un entrenador a este mundo de tercera y segunda división pues por ahí entra un poco el lado formativo, entra un poquito también el lado de la educación del joven futbolista para que tenga bases para su futuro pero que tampoco está peleado el obtener resultados eso ya no lo dejó muy claro pero quiero pensar que aquí en institución sobre todo le piden que este equipo sea un semillero para el equipo de la liga de ascenso algo que por cierto ya se consiguió y quiero pensar que que es uno de también de los grandes logros para usted no que algunos de sus chavos ya están jugando colones negros en la liga de ascenso no si es la labor de nosotros para eso está creada está este equipo estos cachorros y bueno ahorita ya tenemos a cuatro jugadores 33 titulares el último que se incorporó fue santos el lateral por izquierda chacho alto que ahorita era era cuestión de que le dieran la oportunidad creo que ya no lo va a soltar y es la labor de nosotros también pero con llevar jugadores al primer equipo pero obvio te dan esa libertad pero tienes que también con resultados con los resultados también tienes que pues te da más más credibilidad a tu trabajo a que estar perdiendo y estar perdiendo bueno eso no es no es bueno aprende mejor el jugador ganando y creo que el torneo pasado lo hicimos bien hoy nos está costando un poquito de trabajo pero bueno ahí hay tiempo todavía de ponernos mejor en la tabla pero es la labor de nosotros principal sacar jugadores para el primer equipo profe algo que me ha llamado mucho la atención de su equipo de estos cachorros yo le digo los cachorros de tepa porque aquí juegan pero pues es un equipo de la universidad guadajara es un equipo filial es un equipo que qué bueno que está aquí no porque hay más oportunidades para el talento de la región de los altos me llama mucho la atención primero cómo juega cómo separan la cancha es un equipo dinámico que busca la portería rival es un equipo disciplinado es un equipo que es muy muy caballeroso dentro de la cancha respeta mucho a su rival respeta mucho a sus compañeros son educados entre ellos son son un gran grupo pero sobre todo me llama mucho la atención que hay mucho respeto en en el diálogo con cuerpo técnico de ellos para acá y de ustedes para allá eso cómo se logra pues con el ejemplo el ejemplo y el cap y dávalos eso la esa es la tarea que nos ha dejado el que este jugador esté estudiando en la universidad de guadalajara que tenemos el apoyo que es que estudie y juegue que las dos cosas no están peleadas lo pueden hacer perfectamente entonces esa es la idea y si tú vas a algún entrenamiento a vernos bromeamos con todos ellos les generamos esa confianza esa confianza pero a la hora de trabajar saben que es trabajar y tú lo ves y a veces pecamos de nosotros le llamamos de inocentes contra equipos como los que nos enfrentamos el día de hoy porque traen la mayoría gente que ya recorrió mucho eso y nos ganan a veces en ese sentido el colmillo que uno le llama hoy por ejemplo segundo gol que nos hacen previo para el penal por no estar atento por por no pararte frente al balón nos hicieron una jugada muy rápida ahí pero bueno es parte del crecimiento pero en cuanto a lo que tú mencionas de de estar en constante comunicación con ellos y el respeto que hay mutuo se lo gana uno pero son son chavos muy nobles muy nobles y yo creo que eso lo traen desde su casa y coincidimos con 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 esa generación porque para para hacer grandes cosas un equipo tiene que coincidir con buenos jugadores y creo que nosotros lo tuvimos el torneo pasado y lo hay para para salir adelante en ese torneo entonces creo que la universidad de guadalajara está apostando mucho por eso por esta camada de jóvenes y creo que no se van a equivocar usted habla mucho de la palabra de dar el ejemplo no y me queda claro que esa cordialidad se tiene que transmitir no solamente son las prácticas son también durante los juegos y algo que me ha llamado mucho la atención y se lo quiero presumir a nuestros amigos cuando hemos venido a ver jugar los cachorros vemos un entrenador sereno un entrenador respetuoso pero sobre todo un estrenado un entrenador que no pierde los estribos híjole yo quiero preguntar pásenlo la receta cómo se logra profe yo si yo estuviera aquí en este rectángulo del área técnica yo creo que yo sí me desarmo cómo se logra profe estar tan tranquilo aquí te lo da los años los años a lo mejor al inicio de mi carrera era impulsivo e impulsivo pero llegas el momento de ver dices si yo estoy molesto voy a tomar decisiones incorrectas tienes que tener una tranquilidad cabeza fría nos decía don nacho trellis cabeza fría y pies calientes cuando estábamos dentro de la cancha pues ahora el entrenador tiene que tener una cabeza bien fría no calentarte porque porque cuando estás molesto puedes tomar decisiones equivocadas y hasta puedes ofender a un jugador a mí después de un partido no me gusta hablar porque porque los jóvenes están calientes también y uno caliente entonces que lo hacemos primer día de entrenamiento donde ya serenos todos ahí si podemos reclamar exigir exigir y eso no lo han entendido bien muchachos entonces saben que la forma de ser de uno y lo aceptan y creo la mayoría de ellos si tú les preguntas creo que aceptan como es uno porque uno les genera la confianza no los no los exigues no los maltratas o sea ellos y eso es lo que quieren ellos porque en mi época era era muy diferente muy diferente era muy militar pero bueno ahora ha cambiado pero porque ha cambiado porque creo que ahora los entrenadores nos preocupamos por por prepararnos y hay manera de prepararse profe yo quiero agradecer mucho que nos haya dado estos minutos digo hace como 25 minutos o media hora que terminó partido y quiero agradecerle mucho que nos regale estos minutos porque ya casi están a punto de regresar a la ciudad de guadalajara quiero decirle que le vaya muy bien porque queremos que se quede el equipo porque creo que se merece que le vaya muy bien y creo que para que se quede el equipo y pues creo que también tiene mucho que ver que la afición nos apoye y quiero que por último profe me ayude a invitar a toda la comunidad universitaria a todos los que han estado en la universidad guadalajara los que le vayan a los leones negros y los que quieran ver un buen fútbol pues que vengan que los apoyen para que este proyecto continúe si para los que no saben ya tenemos un jugador de tepa lorenzo un chamaquito que desde el primer día hizo cosas muy interesantes como nosotros llamamos los entrenadores decimos hace las cosas muy fácil las cosas difíciles las hace muy fácil para hacer el primer día de entrenamiento le hizo muy fácil muy sencillo como si tuviera toda la vida jugando ahí es un muchacho que se integró muy bien al grupo es un muchacho que tiene condiciones es un muchacho que tenemos que prepararlo en su aspecto físico que nunca ha trabajado lo físico me refiero a lo físico no que me refiero a su a meterle trabajo de peso a llevarle un trabajo de nutrición para que para que adquiera adquiera su masa muscular y pueda competir contra ellos pero el fútbol lo trae entonces ya no estamos no estamos entrando más aquí en tepa y ayúdenos ayúdenos a venir a apoyar a estos jóvenes se van a se van a divertir porque son es un equipo que le gusta jugar bien al fútbol que se vengan a disfrutar con sus hijos a transmitirles que pueden pueden ser parte del del mismo equipo y apóyenos cada 15 días aquí los esperamos y muchas gracias por la entrevista le agradezco mucho profe que nos haya acompañado el famoso profe Agui le deseo lo mejor y qué le parece si aprovechamos vamos a la primera pausa comercial le tenemos más del mundo de los cachorros en visión deportiva infórmate en el mejor noticiero de la región cnt cable noticias tepa de lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche canal 7 gracias amigos por continuar con nosotros seguimos en visión deportiva pues hablando un poquito de este equipo de los cachorros de tepa equipo filial de los leones negros de la universidad guadalajara que juega en esta ciudad en el estadio tepa gómez que además juega en el grupo 2 de la liga primer de la segunda división profesional y muchos nos han preguntado a ver los cachorros son de tepa si pues aquí juegan a ver pero a quién tienen de tepa tienen al doctor pues y a quién más el otro que tienen aquí es uno de los debutantes él es lorenzo martín a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy pues para hablar un poquito de lo que ha significado para ti lorenzo esta experiencia de llegar a un equipo profesional quiero comenzar preguntándote alguna vez imaginaste llegar a un equipo profesional de fútbol lo soñaste o de repente se dio esto sí de repente pues creo que sí desde chiquito tenía un sueño de jugar en un equipo profesional y pues se me dio la oportunidad y tendré que sacar la casta por los de tepa a ver cuéntanos cómo te invitaron a ser parte de una institución ya formada ya tan importante como es la universidad de guadalajara cómo te invitaron pues de un rato a otro me llegó una llamada a la prepa donde estudio y un profe me dijo que si que si me interesaba y ya fue cuando hablé con el capi con el capi davalos que si me interesaba formar parte de este equipo esta institución y pues se dio se dio la oportunidad y ahí estamos quiero que nos cuentes un poquito de ti digo si pues ya sabemos que eres estudiante de la prepa regional de tepa si ya sabemos que juegas con los cachorros pero cuéntanos un poquito de ti quién eres de dónde eres y qué has hecho en este mundo del fútbol pues yo nací en guadalajara mis papás también nacieron allá y tengo mucho tiempo viviendo aquí en tepa y pues y en el fútbol cómo empezaste empecé jugando desde chiquito en el equipo de tepa y ya fue seguí en ese equipo jugué en desde séptima hasta cuarta división y me salí y seguía jugando en el reforma en el equipo regional y ahí fue donde me vieron y ya se abrió esta puerta tengo entendido lorenzo que tú formas parte de la selección de la prepa tepa de la universidad guadalajara tengo entendido que con ellos has competido en algunos torneos me queda claro que eso te da un montón de experiencia de esas experiencias que has tenido ya pues con un pedacito en tu alma de los colores de luz cuando fuiste parte de la selección de la prepa de qué experiencias te acuerdas digo de qué torneos que es lo que más más te queda en tu recuerdo pues el último torneo que jugué con la prepa que fue el nacional cuando fuimos a Zacatecas que nos trajimos al cuarto lugar pues es una experiencia muy grande porque conoces muchos jugadores de todo el país diferentes formas de jugar y vas agarrando experiencia poco a poco te acoplas a a climas que nunca has jugado pero pues son experiencias grandes que se dan muy pocas veces en la vida a mi me queda claro que con esta nueva experiencia como parte del equipo cachorros pues me queda claro que la vida cambia porque digo a fin de cuenta pues ya no eres el chico aquel que solamente pues entrenaba una vez por semana si se podía y luego o dos quizá y luego de repente pues los juegos de fin de semana ahora ya te has convertido en un profesional hay que cuidar una dieta hay que cuidar los descansos hay que cuidar lo que haces en tu vida afuera y dentro de la cancha pero sobre todo pues estás con un equipo que no entren aquí en TEPA que entren en la primavera cuéntanos cuéntanos cómo es tu vida ahora porque todo ha cambiado me queda claro que han cambiado tus horarios han cambiado lo que haces en tu vida personal cuéntanos qué haces para poder con todos estos retos que tienes ahora encima pues en primera yo estudiaba en la mañana y allá los entrenamientos son en la mañana me tuve que cambiar en la tarde es decir ir y venir es un ay si me fue la palabra algo pesado algo pesado que ir y venir te te cansa mucho tienes que descansar mucho y pues en la tarde no te acostumbras mucho en la prepa porque son cambiar de compañeros de profes tu rutina de vida es muy diferente es un cambio de vida muy grande me comentaba el profe que le llamó mucho la atención de ti que desde el primer día que llegaste no sé algo te notó quiero pensar que con la experiencia que tiene él sabe qué detectar de los jugadores pero también me comentaba que le llamó mucho la atención lo fácil que te adaptaste al grupo y quiero pensar que también el grupo te recibió muy bien cuéntanos cómo fue esa experiencia digo porque de repente cuando llegas de primera ocasión algo que no conoces ni el lugar ni los compañeros ni el estilo ni la manera de trabajar cuando no conoces nada pues me queda claro que debe ser una bronconona pero cómo te fue cómo te recibieron cómo fue esa experiencia de llegar allá pues de primero no sabía ni cómo ni dónde era ni nada llegué con mis compañeros allá y me recibieron muy bien me adaptaron al grupo rápido me enseñaron cómo hacer los los entrenamientos los trabajos me apoyaban en todo y ahorita pues ya tengo más confianza con ellos más pues me la llevo mejor con ellos pues bueno ahora que estás de lleno en la institución quiero pensar que los sueños para ti han crecido a lo mejor la posibilidad de profesionalismo la veías pero me queda claro que ahora la posibilidad de llegar a primera pues la ves todavía más cerca pues estás a un brinquito tú te consolidas aquí te ve el tiburón Sánchez te lleva al equipo de ascenso y pum a Lorenzo ya ni lo vemos en Tepa cuál es tu sueño ahora que estás con los cachorros pues desde chiquito mi sueño era llegar a primera y ahorita lo tengo más cerca creo que mi sueño ahorita es primero jugar en la liga de ascenso con leones negros y de ahí brincar a un equipo más grande en Europa o algo pero ya mi sueño ya es como un sueño cumplido esto pero todavía falta por cumplir más Lorenzo yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas regalado estos minutos sé que eres un tipo serio que quizá esto no es muy común para ti yo te agradezco mucho que nos acompañes y quiero decirte que te vamos a estar siguiendo y quiero comprometerte que digo a que pongas el plus ahí para que la gente Tepa venga y te apoye tus compañeros de la prepa digo tienen que venir a apoyarlo los compañeros tienen que venir a verlo jugar y quiero pedirte que hagas todo lo posible porque compras tu sueño nos daría mucho gusto verte en primera luego verte en primera y luego pues verte en la tele porque no vamos a poder ir a Europa Lorenzo muchas gracias no gracias a ustedes amigos que les parece vamos a nuestra segunda pausa comercial no le cambie seguimos desde el Tepa Gómez en Visión Deportiva adquiere ya el mejor servicio de internet por cable elige el paquete que tu prefieras desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región en TV Cable Tepa Amigos que bueno que continúa con nosotros seguimos en Visión Deportiva regresamos del corte comercial solamente para despedir este programa agradecerle mucho su atención agradecerle también a todo el personal de los cachorros de Tepa de la UDG que nos hayan pues facilitado el realizar este programa agradecerles mucho agradecerles mucha suerte y quiero por último invitarlos para que nos acompañen le tenemos imágenes de nuestro tradicional resumen del fútbol profesional hoy le tenemos lo que sucedió pues el pasado sábado aquí en el estadio Tepa Gómez en este juego en el que los cachorros recibieron la visita de los monarcas Morelia dentro del grupo 2 de la liga premier de la segunda división profesional y con este pequeño resumen de imágenes nosotros nos despedimos soy su amigo Salvador Gutiérrez hoy con imágenes de Fernando Sánchez en todo este programa le agradecemos su atención y le invitamos para que nos acompañe la próxima semana en Visión Deportiva hasta pronto la próxima semana 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 la próxima semana